Bueno amigos, ahora sí, segundo y último día de este dibujo ¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Buen día, primero que nada Estamos en un nuevo video para el canal, otra vez Quiero contarles que hoy hay un nuevo dibujito Estoy muy ansioso por este Para los que no saben, ya dibujé anteriormente a Spring pero no grababa videos en ese momento tuve un pequeño percance con ese dibujo Resulta que la Trayhardiana Banda a mí me gustó bastante uno al 10, un 9 en ese momento pero, pero cuando lo subía a Instagram a mi cuenta de redes sociales resulta que había mucha gente que no le gustó y que decía que parecía ¿Viejo? ¿Parecía viejo? A ver, lo que pasa es que hay un detalle en Spring que tiene como las ojeras muy marcadas y en estos lápices si marcás mucho el dibujo, la hoja, lo que sea queda muy mal queda muy mal, así que nada, en ese momento obviamente no me daba cuenta de esas cosas pero lo vamos relajando a poquito le vamos cazando la onda pero bueno, sin más quilombo Spring subió una foto muy, muy fachera vamos a testear esta foto y arrancar a dibujarla que está y guacho, miren esta foto ¡Valeo! ¡Estás toro! ¡Estás toro, guacho! ¡Ey, se ve muy piola! Buena foto para dibujar, culiao la verdad que me gusta una onda esta foto así que vamos a dibujarla yo creo que va a salir muy piola va a salir muy rápido así que por ese lado estoy ansioso, estoy ansioso ¡Suscríbete! 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 Y último día De este dibujo Bueno amigos como les decía después de este segundo día dibujando El primer día no adelanté mucho Bueno creo que hice solamente los dos ojos En el primer día Estuve alrededor de 3 horas por ahí Así que fue bastante rápido el primer día Pero en este segundo día pudimos terminarlo Es un dibujo que la verdad que no me llevó Tanto, tanto tiempo como me suele llevar Creo que porque le estamos agarrando mucho Dinamismo al tema del lápiz De dibujar Amigos me acaba de sonar la muñeca Pero bueno estoy muy orgulloso Falta unos detallitos solamente al tema del buzo Terminando la cara, el rostro, la gorra Por cierto la gorra está sin la marca Porque no esponsorea este canal Pero bueno gente Antes de dejarlo con las toquitas finales De este dibujo Si les gustó me pueden dejar su me gusta Que ayuda muchísimo Suscribirse o compartirlo con sus amigos Si tienen por ahí a alguien que les gusta mucho Sprint Se lo pueden compartir ¿Qué te parece este dibujito brother? Así que nada a mi me gustó una banda Vamos a ver si Sprint Por eso me suele ir a la vida Lo ve Que chido Que boludo Que boludo Haciéndole a otro Sin la luz Boludo Sin tapado Vean la roguería Así que nada perris Lo dejo con nada más Para estos últimos segundos Vamos a dejarle 5 segundos a las luces Y lo dejo con las toquitas finales Espero que les guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.